Me desperté con ilusión, el sol quitó la lluvia y alegró mi corazón En este mundo de color, algo electromagnético me mueve sin control Te quiero por ser un pato gallina de verdad o plastilina Por alegrarme siempre al corazón Con una caricatura que aún así mis males cura Me haces tener más imaginación A ver con frío pero sin miedo, vengan brujas malas o niños buenos No sé si estar tan sucio da igual, no me preocupo Me desperté con ilusión, el sol quitó la lluvia y alegró mi corazón En este mundo de color, algo electromagnético me mueve sin control Voy a caminar sin mirar hacia atrás, nada me detendrá No estaré solo ya Te quiero por ser un pato gallina de verdad o plastilina Por alegrarme siempre al corazón Con una caricatura que aún así mis males cura Me haces tener más imaginación Me desperté con ilusión, el sol quitó la lluvia y alegró mi corazón En este mundo de color, algo electromagnético me mueve sin control Voy a caminar sin mirar hacia atrás, nada me detendrá No estaré solo ya Te quiero por ser un pato gallina de verdad o plastilina Por alegrarme siempre al corazón Con una caricatura que aún así mis males cura Me haces tener más imaginación Quiero por ser un pato gallina de verdad o plastilina Por alegrarme siempre al corazón Con una caricatura que aún así mis males cura Me haces tener más imaginación